Bueno, buenos días a todos y pediros disculpas un poco por la sesión ayer que tuvimos con la vía streaming. Deciros que vamos a intentar pedirles que nos manden la máxima información posible lo antes posible para que se os pueda poner algo para que lo podáis ver. Deciros que el resto de las ponencias, todas las transparencias y todos los materiales que se estuvieron utilizando, cuando acaben las jornadas los subiremos a lo largo de esta semana para que podáis disfrutar de ello más tranquilamente y más pausadamente en vuestras casas. Nada, daros las gracias de nuevo por estar aquí y asistir a Intrograph, en concreto hoy a la sección de videojuegos. Y nada, deciros lo mismo que de ayer, que si necesitáis preguntar algo o cualquier cosa podéis utilizar arroba Intrograph por Twitter o desde el chat de las dos becones para los que estéis desde Internet o ambas cosas. Y nada, dejaros con Pedro Pernías que es director del grado de Ingeniería de Multimedia en la Universidad de Alicante y disfrutad con él. ¿Con esto o con esto? Vale. Muy bien. Bien, este... ¿Vale? Sí, vale. Bien. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Universidad de Jaén y en concreto también a Francisco por la ocasión que me da de contar. Algo acerca del trabajo que llevamos haciendo nosotros sobre Ingeniería de Multimedia. Pero además felicitarlo y felicitar a la Universidad por este evento que resulta de verdad espectacular. Resulta por la calidad de las ponencias que ayer tuvieron lugar y demás. Y es que es muy importante. ¿Por qué? Bueno, en el caso de estudios y de grados resulta un poco frustrante, ¿no? O sea, me estoy en inferioridad de condiciones. Así que creo que se lo he puesto muy fácil al que viene después, ¿no? Porque creo que voy a hablar, ya digo, de una parte que no le termina de gustar a todos. Pero, en el fondo, también es una parte necesaria porque forma, precisamente, estructura la base de lo que luego se puede ser. Es decir, que hoy, pues, si vosotros tuvierais que decir que queréis ser de mayores, yo tengo que hablar en pasado, ¿no? Lo tenéis bastante complicado, ¿no? Precisamente está muy complicado porque ya no existen las profesiones tradicionales en el sentido que existían. Ni siquiera las profesiones tradicionales, vía ser abogados, médicos, esas cosas que caben en una sola palabra, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo, bombero, bueno, eso es fácil. Pero yo quiero ser abogado, ¿y de qué? ¿No? Quiero ser médico, vale, pero ¿de qué? ¿No? Si no, no terminas de definirlo. Bueno, pues, en esas profesiones que están muy, muy claras, esto es complicado. Imaginaos en profesiones que están naciendo al albur de los nuevos desarrollos y las nuevas formas que la sociedad está adoptando. Entonces, es muy difícil explicarlo, muy difícil. Muy difícil que un chaval diga en su casa, ya sé lo que quiero ser, quiero ser ingeniero multimedia. Bien, la primera pregunta es, ¿y eso qué es? ¿No? Bueno, suena bien la palabra ingeniero, pero lo de multimedia, ¿qué significa? Cuando te pones a estudiar y empiezas a trabajar con los videojuegos y demás, no parece... ...que nos llevan un poco a definir. Bueno, pues, es un profesional que vive en ese ecosistema de conocimiento, ¿no? Que sabe resolver los problemas que presentan las nuevas tecnologías, esos nuevos desarrollos, esos nuevos fenómenos, ¿no? Y lo sabe resolver desde un punto de vista que no es el habitual, vamos a decirlo, no es un punto de vista accidental. Es un punto de vista consolidado en la historia de las universidades, que es el punto de vista del ingeniero. El ingeniero, por tanto, por eso la primera parte de la palabra es definitiva, el ingeniero es una persona que sabe resolver los problemas que se le presenten en el menor tiempo posible, con los menores recursos posibles, de la forma más eficaz posible y a veces de la forma más bella posible, ¿no? De tal manera, pues, que uno no solamente construye un puente y lo tiene que hacer en tiempo y con un presupuesto determinado, etcétera, sino que también a lo mejor necesita que ese puente desarrolle cierta personalidad, sea bonito. Está claro que dentro de las ingenierías, pues, una arquitectura está más orientada a esa parte del problema, la parte de la belleza, la parte de la funcionalidad, etcétera, y una ingeniería civil estaría más orientada a que aquello no se caiga, ¿no? Pero ambas cosas son necesarias y en medio hay hueco para muchos perfiles personales. Pues con la ingeniería multimedia pasa algo parecido. Tienen que ser profesionales que, desde el punto de vista de la ingeniería, resuelvan una serie de problemas, una serie de cuestiones. Y de nuevo, habrá a veces que esa resolución tenga un componente más artístico, más creativo y otras veces tenga un componente más técnico. Eso no significa que el técnico no tenga parte de creatividad, ¿entendedme? El técnico también puede tenerla porque la resolución de los problemas también implica desarrollar una creatividad, ¿no? Pero no es visible en el sentido estético ese tipo de creatividad, sino es visible en el sentido de eficacia de la resolución del problema. Pues bien, entre un ingeniero que sea capaz de resolver un problema de programación que hay detrás para optimizar un algoritmo, generar las relaciones sociales o la dinámica social que se puede establecer dentro de una red social de Internet, pues todo eso, en medio, ahí dentro, es donde ubicamos nosotros al ingeniero multimedia. Así que, ya digo que lo que creo que nosotros, bueno, estoy hablando un poco también de la génesis del título. O sea, nosotros planteamos estas preguntas también originalmente, ¿no? Obviamente, venimos de una universidad, de una escuela politécnica, por tanto, el carácter ingenieril lo tenemos en el ADN y queríamos que fuera esto así, ¿no? Queríamos formar ingenieros con estas características, ¿no? Pero la otra parte de, ¿y para qué? Y sobre todo, ¿y de qué van a ser capaces estos ingenieros? ¿Va a haber algún día una oferta de trabajo en un periódico que diga se necesite ingeniero multimedia? Pues eso es algo que no tenemos claro realmente, ¿no? Y de hecho, no creo que así ocurra. Igual que poco a poco también van a ir desapareciendo esas ofertas tan claritas de trabajo. Hoy van a necesitar a un enfermero, sí, pero especializado en un área. O como os he dicho antes, un médico, pero en un área. Un médico especialista en... Y desde luego, cuando hablemos de tecnólogos, de personas que dominan el mundo de la tecnología desde la ingeniería, pues va a ser aún más específico eso. Y ya no se va a poder decir necesito un informático. No. Necesito a alguien que sea capaz de solucionar los problemas que me genera esta máquina. O los problemas que necesito resolver porque estoy en este proyecto. Etcétera. Así que, visto eso, también analizamos, y estamos hablando del año 2007, cuando empezamos a parir el título. Empezamos a darle vueltas al grado y a decir, bueno, queremos apostar por un grado nuevo. Creemos que tiene futuro. Hemos visto que en otros países hay algo parecido. Estamos viendo que hay una necesidad social al respecto. Pero, ¿hay trabajo para estas personas? Bueno, en el año 2002, y prácticamente en el año 2007, cuando hicimos este estudio, era lo único así gordo que había. Cuando hablábamos de la situación laboral de los graduados españoles, nos encontrábamos con cosas muy curiosas. Este es muy pequeñito, os lo traduzco, os lo leo, pero hay cosas curiosas, como que, por ejemplo, no había paro entre los arquitectos. Es decir, la tasa de paro de los arquitectos era al cero. Y la tasa de actividad, que es una relación entre si están trabajando en aquello para lo que han sido formados. También es altísima, 99%, 98%, cosas así. Y mirad cómo, un poquito más abajo, debajo del arquitecto técnico, de fisioterapeuta, está la ingeniería técnica en informática, la telecomunicaciones, la ingeniería en informática, etcétera. También con unas tasas de paro ridículas, un 2%, un 2,2%. Recordad que en el año 2007-2008 nosotros en España tuvimos la tasa de paro más baja de nuestra historia reciente, que no era baja tampoco. No sé si llegó a bajar un 7% en algunos meses. Y aún así, esta tasa era muy inferior. ¿Qué tiempos? Es decir, tened en cuenta que las cosas no se improvisan de ir para mañana. Cuando trabajábamos en una década, estas cosas han cambiado radicalmente. Hoy los arquitectos tienen unos problemones para encontrar trabajo increíbles. Pero los arquitectos que llevan muchos años trabajando también. Gente que está, bueno, precisamente, es lo que tiene el monocultivo. En el Mediterráneo, sobre todo, se ha invertido mucho en el ladrillo y se ha destruido otro tipo de empresas. Pero el dato, fijaos, cuando lo contrastamos con lo que pasa hoy, ahí tenemos un documento del 2012, que es la empleabilidad del sector de, digamos, el sector de profesionales formados en las escuelas politécnicas. Nos encontramos con este dato. La empleabilidad de las ingenierías informáticas establece un 60% de los alumnos que están estudiando. Es decir, mientras están terminando la carrera, ya consiguen empleo. Un 60%. Casi nada. Y la media es de un 83% de titulados empleados una vez acabados los estudios. Eso significa también un porcentaje de paro que está rondando un 17%. Es el dato último que os doy. Un 17% de paro en un momento en el que el paro juvenil está en más de un 60%, sigue siendo muy atractivo. Así que en el sector existen posibilidades. ¿Eso significa que uno cuando termine la carrera se lo van a rifar? No. Si eso significa que uno va a ganar más dinero que un torero, tampoco. Lógicamente, también hay subempleo y estar empleado no significa necesariamente poder vivir de ello. Significa no estar en el paro, sencillamente. Pero, en el fin de la expresión, en los tiempos que corren eso ya es un grado. Hoy eso ya es algo. Y, desde luego, si este país va a tener algún tipo de solución, o esta sociedad, mejor dicho, va a tener algún tipo de solución por la vía, ya no de la política, etcétera, sino por la vía del crecimiento de lo que es capaz de hacer la sociedad, es precisamente en la generación de nuevas ideas de utilización de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Pues está muy claro. Lo que hacíamos no nos sirve. Lo que hacíamos hasta la fecha no nos es demasiado útil. No nos permite. No podemos seguir, voy a hablar de mi zona geográfica, no podemos seguir haciendo zapatos porque los chinos los hacen mucho más baratos. No podemos seguir haciendo juguetes porque los juguetes los hacen mucho más baratos allí. ¿Podemos seguir haciendo turrón? Sí, pero resulta que es que como los terrenos de las fábricas los vendieron para construir bungalows y ahora están en Toledo, pues tampoco nos vale. Así que, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda un sector que es muy importante. El sector de las nuevas tecnologías, cuando analizamos la ingeniería multimedia para proponerla, elevarla a la NECA a los estudios, tuvimos que hacer estudios de cómo funciona el sector en el ámbito local. Y, ojo, esto es muy peligroso porque uno quiere hacer que sus alumnos, los alumnos que estudian en su universidad sean cohetes espaciales, que sean capaces de viajar a otros planetas. Por un lado, queremos que nuestros alumnos sean capaces de acabar sus estudios o de formarse y, como padre, pues todo el mundo quiere que su hijo se forme en el mejor sitio posible. Luego que vuelva. Y que vuelva con nuevas ideas, que vuelva con nuevos proyectos, que vuelva para hacer crecer la sociedad de tu entorno. Pero tu entorno también te está diciendo las posibilidades que hay de sobrevivir en él. Y a nosotros, el entorno nuestro, en la provincia de Alicante, nos estaba diciendo que el sector de las tecnologías era un cuarto sector. Realmente era un sector tan fuerte o más que algunos de los sectores tradicionales, que es el que salen todos los días en los periódicos, que son los que tienen la cámara de comercio, etcétera, etcétera. Véase, nosotros tenemos juguete, ya sabéis que aquello está muy concentrado, tenemos juguete, tenemos textil, tenemos mármol, tenemos el sector de turrón, tenemos calzado. Luego hay unos subsectores relacionados con todos ellos, como es el del plástico, etcétera. Y resulta que el sector de las telecomunicaciones, el sector de la informática, de la social, digamos, de profesiones relacionadas con la social de la información, es más fuerte que algunos de estos. Más fuerte económicamente. Tiene más facturación global. Pero sabéis, resulta que cuando estos empresarios van a hacer su declaración de actividades económicas, tienen que rellenar una casilla junto con muebles de oficina y otras cosas de ese estilo. Resulta que no se les reconoce la visibilidad que tiene el sector. Y el problema de ese sector, por tanto, es que aparece como sector auxiliar, no como un sector con entidad propia. Y eso le diluye la importancia que tiene entre otros. Y siempre parece que el turrón, por deciros uno, es como más fuerte. Claro, también es verdad que hay hasta un museo del turrón. Es una cosa muy consolidada culturalmente, históricamente, etcétera, mientras que estas cosas son nuevas. Pero ahí pedimos a la administración y pedimos a quien corresponda que ayuden a darle visibilidad al sector. Porque de otra forma, resulta que las empresas, y no hay pocas que triunfan, ayer aquí vimos ejemplos de empresas de provincias, vamos a decir, entre comillas, como les gusta decir a los en Madrid, tienen una potencia y un poderío que ya quisieran algunas de las de la capital. Bueno, pues resulta que estas empresas, en algunos casos, lo van a sobrevivir, pero aquí lo podrán decir ellas mismas. Hay como una especie de techo de cristal. Cuando montan en Villena un edificio y compran un edificio, casi nada. Acaban comprando un edificio para montar un hotel, lo que llaman un servicio de computación, una nube, diríamos hoy. Resulta que cuando por fin prosperan y ya funcionan y demás, el siguiente paso es montarlo en Madrid. ¿Y por qué? A lo mejor es porque no hay un nodo, no hay un punto neutral de comunicaciones, no hay un nodo neutro, cerca. El nodo está más cerca en Madrid, por tanto, cuando creces y demás, te interesa acercarte a los puntos importantes de tráfico, de información, etcétera. Pero el problema es que eso significa que trasladas a un montón de profesionales, trasladas a un montón de gente y vuelves a desarbolar la estructura local dedicada a ello. Bueno, estos problemas, que son los que hemos ido estudiando, los tenemos que estudiar para poder decir ¿y qué le damos a los ingenieros que nosotros queremos formar en nuestras universidades? ¿Qué futuro van a tener esas personas que estudien con nosotros? No podemos defraudarles, tampoco podemos engañarles. No les vamos a decir que tienen empleo, pero ¿hay posibilidades de que tengan empleo? Y vemos que sí, que está claro que lo hay. En el estudio, este es el Career Study, que es una especie de análisis que hacen empresas, académicos, etcétera, a nivel europeo, acerca de el rango de profesiones que existen hoy en día relacionadas con las nuevas tecnologías. Entonces, ahí veis que va, si a la derecha lo veis arriba, software, y a la izquierda veis el hardware. Los ingenieros más dedicados a la elaboración de programas, etcétera, y ingenieros más dedicados a la física que hay detrás, al hardware que hay detrás. Y, ¿quién cubre esos tipos de currículum? Pues veis que los tradicionales de informática cubren precisamente más la parte de software, no exclusivamente, porque veis que también se amplía un poco hacia la izquierda, mientras que las ingenierías de telecomunicaciones, etcétera, otras tradicionales, cubren la parte de hardware, electricidad electrónica, etcétera, pero también, a veces, tienen que mezclarse, porque resulta que ellos también trabajan con sistemas operativos y cosas de ese estilo. Pero en el centro hay poca formación, es decir, es fácil construir un currículum cubierto por informáticos o por telecos. Pero en el medio es donde empieza a haber sus problemas. Y no digamos nada si añadimos a la ensalada un aderezo de corporativismo, y de lobbies dedicados a hacer protección de las profesiones que cada uno puede desarrollar, etcétera. En medio, por tanto, quedan zonas de nadie. Algunos son campos de batalla y otros son terrenos por explorar. En medio, esos nuevos programas. Abajo veis, precisamente, las competencias técnicas que debería poder resolver cada uno de ellos. Y me gustaría señalar que, por ejemplo, ahí veis una que es multimedia, que está dentro de la informática, pero derivada hacia la de ingeniería de telecomunicaciones. No tengo un láser, pero la veis ahí, esa va a ser la quinta, empezando por la derecha. Ahí veis multimedia, y por otro lado, por ejemplo, ahí tenéis esa de multimedia, o el de desarrollo de software y aplicaciones. Bien, ahí veis cómo hay huecos ahí en medio. El problema de esos huecos es darles nombre. A veces es sencillamente eso. ¿Cómo llamamos a esas personas que están ahí? Les damos un carácter, no sé, decimos que son ingenieros de videojuegos, o les decimos que son ingenieros multimedia, o les decimos que son qué. No lo sé. No tenemos una respuesta. Nosotros hemos optado por una respuesta. Pero tampoco me preocupa, en el sentido de que la sociedad será la que acabe definiendo todo esto. Nosotros le hemos dado el nombre de ingeniería multimedia. Es un nombre que en España va cogiendo, se va consolidando, va cogiendo solidez. Hay ya unas cuantas universidades que tienen un título como tal de ingeniería multimedia. Ahora os repasaré los planes de estudio de todas ellas. Pero también se mezcla con otras cosas, como no podría ser de otra forma, porque ya os digo que ahí en medio hay un campo enorme. Hay otro país que tiene consolidado también el nombre de ingeniería multimedia, curiosamente, que es Colombia. Que, por cierto, las universidades colombianas son muy respetables, no os penséis. Allí solamente puede estudiar aproximadamente un 10% de las personas que quieren estudiar en la universidad. La selección es brutal. Y de allí, de las universidades colombianas, precisamente por el problema que tienen como país, todo lo que han tenido y demás, dan el salto muy fácil a los Estados Unidos y luego acaban haciendo, regresándose en el MIT o en sitios de esos. Así que es una buena referencia. Pero no hay mucho más. En otros países son ingenierías relacionadas con la computación. Sí, es correcto. ¿Sería un ingeniero multimedia o un ingeniero relacionado con la informática? Por supuesto, podría ser. ¿Pero el nombre es un problema? Bueno, cada vez menos. El darle nombre a esto es cada vez menos. Precisamente porque las tendencias, tanto españolas como europeas, son a la de regularizar las profesiones. No vamos a entrar en el debate de si eso es positivo o negativo, pero es un hecho que va por ahí. Y que sean las empresas y los mercados laborales los que definan exactamente el perfil de las personas que quieren contratar. Y no necesariamente el Estado dándole un nombre y un título a cada uno de ellos. Informática, por ejemplo, es una profesión semi-regulada. Porque desde el Ministerio se han dado las directrices para los planes de estudio y no ha habido demasiado margen para salirse de ello. Las especialidades son las que son. Lo cual ha impedido, precisamente, derivar esas especialidades o esas profesiones hacia otros ámbitos. De ahí que, para nosotros, fuera también una cuestión de oportunidad el crear el título de ingeniería multimedia. Porque era una forma de crear una informática no regulada por ese tipo de normativa. Y, sin embargo, con una demanda social y con una... Bueno, en algún momento se puede entender como una especie de atajo para llegar al mismo punto. Donde llegarías haciéndote una informática más unos cursos adicionales. ¿Qué universidades tienen ahora mismo en España ingeniería multimedia? Bueno, como tal, que tengan el carácter de ingeniería multimedia o, por lo menos, que aparezca la palabra ingeniería en su titulación, en su título. Fijaos, seguro que me he olvidado de alguna, pero no creo que sea de más de una. Tenemos las universidades privadas, la SAIE, en Barcelona, es la Universidad Ramón Llull, en realidad. Que es una universidad que agrega a un montón de antiguas, pequeñas universidades o escuelas. Como la Escuela de Arquitectura, el Instituto Químico de Sarriá, etc. Y también a la Universidad de la SAIE. Entonces, esto es, ya os digo, Universidad Ramón Llull, si buscáis en Google. Que tiene un título de ingeniería multimedia y que, como tal, fue el primero que se lanzó. Un año antes que el resto. Y es una universidad privada. Tienen, están en, visitan sus instalaciones, la verdad es que están muy bien. Están allí en Montjuic. Y tienen, pues eso, tienen un poquito más. ¿De dónde vienen ellos? Pues vienen de un máster de ingeniería, de, bueno, de multimedia que tenían antes convertido en grado. Pero su plan de estudios, luego lo veréis, es un plan de estudios más orientado a la parte artística. Os he dicho antes, ¿no? Que entre una ingeniería y una arquitectura hay una diferencia. ¿No? En que uno maneja más los conceptos artísticos y el otro los funcionales, ¿no? En medio hay hueco para el encuentro. Bueno, pues igual aquí. La ingeniería multimedia, la Universidad de la SAIE tiene un componente más artístico. Más de comunicación audiovisual, etc. Eso le pasará luego también a otros títulos que nacen del ámbito de la comunicación audiovisual. Y se acercan al ámbito de la informática. Entonces, añaden algunas asignaturas de informática o de tecnología o de programación. Nosotros hacemos al revés. Venimos de la ingeniería y añadimos las otras. Luego, como universidades públicas, pues está el grado de Ingeniería Audiovisual y Multimedia de la Rey Juan Carlos. Voy analizando un poco el plan de estudios. Esto sí podemos verlo. Permitidme un segundito. A ver, aquí estoy. Aquí tenemos una evadencia. Aquí está el de la Rey Juan Carlos. Se ven pequeñitos, son PDFs, pero como luego os va a quedar esto por ahí en la base de datos y demás, para el que quiera, pues ahí tienen una recopilación de los planes de estudio de estas ingenierías en otros sitios. Aunque veréis que no es demasiado, no tenemos demasiadas diferencias. En el fondo, también tenemos las universidades, cuidamos un poco la observación mutua. Y más o menos vamos por igual. Pero ahí veis como el plan de estudios tiene asignaturas de sistemas audiovisuales, pero física, campos y ondas, circuitos. Asignaturas que vienen precisamente de añadirle a la informática elementos que vienen de teleco para poder hacer esto. Y luego, por supuesto, la física. Difusión, el uso de su podcasting, electroacústica para ingeniería de sonido. Luego, expresión oral. Esto está relacionado más con el storytelling y habilidades de este estilo. También hay algo más por ahí de storytelling y demás. Matemáticas. Y luego, comunicación audiovisual y sistemas lineales. De nuevo, es algo que tiene que ver con teleco, etc. Como veis, es un plan de estudios que está ubicado en ese espacio que os decía antes. Y con alguna carencia, más hacia la parte esta de gestión electrónica, etc. Bueno, hay una parte de ello, por lo menos. Como aquí tenemos, alguien de la Rey Juan Carlos quizá pueda completar precisamente esto. Pero, bueno, lo importante, si miramos ahora un plan de estudios como, por ejemplo, ah, bueno, esto en privada, si os habéis dado cuenta antes en la transparencia, era todo el arco mediterráneo. Es decir, estábamos hablando de Barcelona, bueno, Madrid con la Rey Juan Carlos, y luego Barcelona, Castellón, Valencia y Alicante. Parece como que allí a la derecha, en el este, tenemos también algo no en el aire. Luego tenemos, por ejemplo, el grado de la Universitat Oberta de Cataluña. Este tiene la peculiaridad de que se imparte a distancia. Por tanto, no hace falta estar en Cataluña para hacerlo. Y este, de nuevo las fuentes erróneas. En el plan de estudios, vamos a aumentar el zoom un poco. Habéis, bueno, aquí también hay que decir que en Cataluña, pues, hablan catalán. Y, lógicamente, los estudios se dan preferentemente en catalán y también en algunos casos en inglés. Luego, por supuesto, también no es demasiado difícil, para un castellano parlante, seguir los estudios. Hay cursos de formación, etcétera, para poder hacerlo. No creo que tengáis ningún problema en entender los títulos de las asignaturas que veis ahí. Veis como programación, matemática, narrativa. Por eso digo que no es difícil para cualquiera poder atender este tipo de asignaturas y demás. Lenguajes, estándar, diseño gráfico. Veis como el carácter que tiene, en este caso, también responde a que es una ingeniería. Siempre es bueno. Si estamos hablando de ingenierías, es necesario que haya un componente ingenieril fuerte. Que te permita, a lo mejor, incluso, en primero, pasarte a otra ingeniería, como informática, etcétera. Y luego, pues, otros elementos que son el aderezo específico que la universidad le añade a esa ingeniería, buscando su hueco en el arco ese que os he contado antes. Bien, me gustaría señalaros, por ejemplo, ya el de la Universidad de Valencia, el de la UJI, que es de recién declaración. Este es el más joven de todos, tiene apenas un año. Y es también una ingeniería. Por tanto, buscaréis allí dentro las asignaturas habituales de un ingeniero, como pueden ser, en primero, programación, informática básica, matemáticas, programación 2, tecnología de computadores, sistemas operativos, bases de datos, etcétera. Pero también hay que identificar, si estáis interesados en ello, hay que identificar los elementos específicos que le dan la personalidad a este título y por el que se llama Ingeniería de los Videojuegos. Bien, y por último, ya hay alguno más que podéis pegaros ahí un vistazo. Por último, ya me voy a centrar en el nuestro, la Universidad de Alicante. Bueno, está también el Politécnica de Cataluña, que tiene un grado. Aquí también tenéis a alguien que está impartiendo clases en Davo. ¿En qué universidad estabas? Ah, es una universidad de diseño. Vale, no es una de estas. De acuerdo. Bien, todo esto coexiste con escuelas privadas, coexiste con universidades privadas también, que tienen títulos que son inspirados, o precisamente al revés, han inspirado algunos textos. Es decir, que son parecidos, relacionados. Pero, de nuevo, buscáis ahí, lo que hay que buscar es qué componente de ingeniería tienen y cuáles son los componentes adicionales que ha desarrollado esa institución. Bien, ¿qué pasó en Alicante? Bueno, en Alicante hicimos nuestro análisis partiendo de esto y diciendo, bueno, ¿y qué debería saber hacer un ingeniero multimedia? ¿Habéis visto antes esa nube de palabras, que era mucho más amplia? Ahí os he sintetizado algunas cosas. Vale, y si sabes hacer algo de esos, ¿cómo te puedes llamar? Bueno, pues te puedes llamar diseñador web, te puedes llamar arquitecto multimedia, te puedes llamar diseñador de videojuegos, te puedes llamar... Tratamos de darle nombre a estas cosas. Pero, si os soy sincero, no me lo creo del todo. Porque esto es una construcción hecha a priori por nosotros. No hecha por las empresas a posteriores. Son las empresas las que luego le van a dar nombre. Ayer tuvimos aquí un ejemplo de una persona que decía que él era desarrollador de videojuegos. Bien, aquí no está desarrollador de videojuegos. Pero yo me fío mucho más de una persona que hoy está ejerciendo esa profesión y dice yo soy desarrollador de videojuegos que de una construcción que hicimos nosotros en su día que pensábamos en un nombre. De nuevo, lo que hay que hacer es flexibles, estar atentos a lo que piden las empresas, a lo que pide la sociedad y tratar de formalizarlo de alguna forma. Y a lo mejor lo de menos es el nombre y lo de más son los contenidos y las competencias que se desarrollan ahí. Dicho esto, cuando ya teníamos la empanada mental enorme, la pusimos toda en competencias y desarrollamos áreas de competencias a las que tratamos de darle nombre, otra vez, nombres de asignaturas. En esta asignatura, mira, esta asignatura, o si sabes hacer todo esto, todo esto se puede enseñar en esta asignatura. Y nos hicimos una especie de mapa enorme de asignaturas. Ya digo, eso sí que lo hacemos muy bien los profesores. Y es que formalizar las cosas y tratar de sintetizarlas y decir, bueno, pues esto, esto y esto se aprendería en una asignatura que se llamará Fundamentos de Computadores. Bien, Fundamentos de Computadores, no hay ninguna ley que diga que tiene que ser A, B y C. Así que nos permitimos un poco el darle nombre y nombres que sonaran familiares dentro del mundo de la informática. Y construimos un mapa brutal de disciplinas y las relacionamos entre sí. Disciplinas son asignaturas, entre comillas, y las empezamos a relacionar entre sí. Os estoy enseñando el mapa ordenado. Este es el ordenado. Antes era esto un caos. Pero, ese caos era muy, esto se hace con una herramienta de mapas conceptuales y demás, muy simple. Y con todo eso empezamos a decir qué asignaturas bebían de los conocimientos de otras y a quién tributaban. Véase, una asignatura como, por ejemplo, vídeo por computador, pues necesitaba conocimientos de matemáticas. Y ahí está establecida la relación esa. Pero, una asignatura de vídeos por computador, luego tributaría a la de introducción a los videojuegos. Y ahí también está esa flecha marcando eso. Luego, de una forma muy simple, de hecho, la herramienta que utilizamos lo hizo casi automáticamente. Le dijimos, vale, reduce las distancias entre las flechas. Como algoritmo, como juego casi. Reduce las distancias entre las flechas a la distancia mínima posible. Y nos salió el plan de estudios. Es decir, nos salió qué debíamos enseñar en primero, qué debíamos enseñar en segundo, qué debíamos enseñar en tercero y en cuarto. Bueno, esto lo digo como un ejercicio. Luego, por supuesto, cuando ves que de pronto hay algo en tercero que no te cabe, pues lo tienes que pasar a segundo o lo pasas a cuarto. Pero, sabes que no se te queda ninguna asignatura descolgada, ni nada previo, ni nada postulado. Esto está en revisión. Bueno, tampoco fue, esto es matemática exacta. Hoy ya sabemos que se han producido algunas disfuncionalidades y que tenemos que cambiar algunas asignaturas de orden para que funcione mejor el sistema. Pero como director de la titulación, yo cada vez que hay algún problema, alguna, en fin, tengo que hacer análisis de la calidad, etc. Lo primero que hago es revisar este mapa. Y entonces, cuando veo que hay un problema en una asignatura, no lo tratamos aisladamente dentro de esa asignatura, sino que ampliamos el ámbito de estudio del problema a las asignaturas relacionadas. Porque, a lo mejor, está fallando una asignatura porque los alumnos que tendrían que saber algo no lo aprendieron en la asignatura anterior. Y ahí es donde tenemos que analizar la cuestión y tratar de coordinar a los profesores y demás. Además, esto, podéis imaginaros que la coordinación de un equipo de profesores para llevar una titulación es compleja. Es compleja. Son muchos docentes los que están implicados. Bueno, gracias a esto, también cada profesor sabe cuál es su esfera de influencia, con quién tiene que coordinarse. Y no hace falta que se coordine el profesor de empresa con el profesor de vídeo por computador o que vayan los dos a la misma reunión porque no necesariamente están conectados, sino que hay áreas y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y a la hora de hacer su desarrollo de la asignatura, ha tenido que contar con lo que había antes y con lo que hay después. Son herramientas para darle integridad al título. Y esto es cómo quedó. Este es el plan de estudios nuestro. Veis que tiene unas asignaturas básicas. En esas asignaturas básicas hicimos algún hueco para un par de asignaturas. Bueno, una es tradicional en las ingenierías, que es la de administración de empresa. ¿Qué hace ahí esa asignatura? Bueno, ahora os diré lo que hace. Y alguna otra como fundamentos de diseño gráfico, que es diseño industrial, básicamente. Bien, ahí veis cómo hay fundamentos de la física, señales y sistemas, programación 1, fundamentos de diseño, matemáticas 1 y 2, fundamentos de computadores, estadísticas, sistemas multimedia y administración de empresas. Bien. Estas básicamente son asignaturas de primero. Esto, ponerlo en primero, permite, por ejemplo, que un estudiante que empieza aquí y descubre que lo suyo no es la multimedia, sino los sistemas, con muy poco esfuerzo se pase a informática y pueda continuar su carrera por ahí. Y al revés. Alguien que hace primero de informática y que descubre que lo suyo es multimedia, puede hacer lo inverso. ¿Qué le toca hacer? Pues a lo mejor los fundamentos de diseño gráfico y poco más. Bien, esto nos permite modularidad en los estudios. Pero quiero señalar bien el caso de administración de empresas. Vamos a ver, si hay alguna profesión, o mejor dicho, alguna disciplina, en la que precisamente la salida profesional hay que construírsela, cada uno de vosotros, es esta. El emprendimiento que se mencionó ayer se hace vital en este tipo de carreras. ¿Cuántas personas de las que estudian van a abrir, como os he dicho antes, el periódico y van a encontrar una oferta de trabajo? Bueno, con eso ya más bien pocas, ¿no? Pero ¿cuántas van a abrir una oferta de trabajo específica de ingeniero multimedia? Hay que explicarle a la sociedad lo que es. Y la forma de explicarlo es hacer lo que ayer hicieron algunas de las personas que os dieron aquí las charlas, y es construirte tu profesión por tu cuenta. Y esa es la asignatura pendiente de las universidades. Bueno, no sabemos manejar muy bien el emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque la sociedad tampoco nos lo ha reclamado directamente. Ahora hay una presión muy fuerte por reclamarlo. Como no hay empleo, pues hay que buscar el autoempleo. Pero nosotros empezamos a pensar también en esto y empezamos a desarrollar esto. Pero yo lo veo escaso. A estas alturas de los desarrollos de los programas lo veo escaso. Porque veo una asignatura de administración de empresas en primero. Y en cuarto veo una optativa que se llama negocio y multimedia. Que sería el orientado a cerrar el círculo del autoempleo, de convertirse en jefe de uno mismo. Yo creo que ahí nos faltaría, en una revisión que hagamos, nos faltaría darle continuidad a esa parte del problema. Y es que el ingeniero hoy tiene capacidades, porque tiene la cabeza ordenada para ello, tiene capacidades para construir no solamente los proyectos a los que se le pide que desarrolle, sino también su propio proyecto de empresa. De hecho, ya sabéis que muchos ingenieros acaban siendo cuadros directivos precisamente porque saben ordenar problemas. Porque solucionan los problemas, como he dicho antes, en el menor tiempo posible y con los menores recursos posibles. Tienen la cabeza para eso. Pero, por ejemplo, ahora mismo en administración de empresa de primero se están enseñando técnicas que vienen derivadas algunas del mundo de la informática, como el link canvas, etcétera, que permiten desde primero decir, tú quieres convertir tu idea en realidad, pues empieza por formalizarla, empieza por pensar en los clientes, por pensar en los proveedores, por pensar en los retos, por pensar en todo este tipo de cosas, y construye un modelo de negocio sobre una idea que tú tengas. Ya digo que eso, me gustaría darle continuidad en segundo y creo que podremos hacer algo al respecto. Luego vienen las obligatorias, las asignaturas obligatorias, que son asignaturas, pues hay de todo tipo ahí. Bases de datos, programación 2, bueno, programación 2 y programación 1, la verdad es que una es obligatoria y la otra es básica, pero podrían ser las dos básicas, perfectamente. En programación 1 se trabaja más con C, es decir, programación de tipo C, y en programación 2 más con programación orientada a objetos y Java. Luego veis ahí sistemas operativos, usabilidad y accesibilidad. Usabilidad y accesibilidad junto con programación hipermedia 1 y 2 son asignaturas muy compactas una con la otra, son de HTML5, de programación cliente, programación servidor. Precisamente estas son unas asignaturas que en la próxima revisión le vamos a dar la vuelta para poner usabilidad y accesibilidad después de hipermedia, y no antes, como está ahora. Luego veis ahí EDA, estructura de datos y algoritmias, sistemas distribuidos, diseño de bases multimedia. Por ejemplo, ¿qué hacen los alumnos en programación hipermedia 1, que he mencionado? Pues, bueno, ah, una característica que tiene, y es que en todas las asignaturas tratamos de desarrollar el aprendizaje basado en proyectos. No siempre se hace, y no son todas ellas las que hay, pero hay tensión desde la dirección para conseguir que en todas las asignaturas se trabaje sobre esa forma de aprender. De hecho, en algunas, algunas asignaturas ya no son únicas, sino que se coordinan todas, un grupo de asignaturas se coordinan, sobre todo en los últimos años, para generar un único proyecto y luego verlo desde varias ópticas diferentes y cada asignatura lo resuelve desde su óptica. Y están coordinadas para incluso poner la misma nota, la misma evaluación desde todo ello. Bien, eso existe, ya digo, en todas las asignaturas. Entonces, en hipermedia 1, por ejemplo, se centran los alumnos en la construcción de una especie de clon de Flickr. O sea, hay que construir un clon de Flickr. Hay que montar un servidor en el que los estudiantes puedan, los estudiantes no, los usuarios, puedan subir imágenes, convertirla en red social, etcétera. Mientras que en programación hipermedia 2, lo que se hace es los clientes en el ordenador del usuario que tendrían que trabajar contra ese servidor, etcétera. Por ejemplo, eso es un ejemplo más. Luego tenéis ahí dispositivos de infraestructuras para sistemas multimedia, hereda de informática, de asignaturas de red de informática, pero le da un carácter. Por ejemplo, estadística. Es una tradición estadística en informática, ¿no? Pero aquí, en estadística, también se trabaja analítica web, por ejemplo. Cosa que en las asignaturas de informática normales no. Física. Ya habéis visto ahí, fundamentos de la física. Fundamentos de la física de informática tienen mucho que ver con el electromagnetismo, etcétera. Mientras que aquí se incluye dinámica, porque luego hay que saber solucionar problemas de colisiones, por ejemplo. Luego hay teoría de la señal y es básicamente transformar de Fourier y demás para esto. Esto puede resultar algo raro. Me han comentado que hay un grupo numeroso de gente aquí de FP. ¿Cuántos sois? ¿Podéis levantar la mano? ¿Eh? ¿Y tanto? Es una pena que estéis ahí al fondo. No sé muy bien por qué os habéis ubicado allí. El 20% de los estudiantes de Ingeniería Multimedia en Alicante son de FP. Vienen de módulos de FP. Y os voy a decir una cosa. Los apreciamos especialmente. Tienen dificultades, en primero, con la parte de física y de matemáticas. Es verdad. Los que vienen de COU, perdón, de COU ya no, de prueba general, los que vienen de prueba general, tienen dificultades también. ¿Dónde? En programación. Bien, entre los alumnos, y esto ha surgido de manera espontánea y luego ya apoyado por la titulación, por la dirección de la titulación, entre los alumnos ha surgido la necesidad de decir, oye, yo soy de FP y de programación lo tengo controlado, yo soy de prueba general, las matemáticas y la física se me dan bien, ¿por qué no nos ayudamos? Y se han generado grupos de trabajo mixtos que permiten, pues eso, completarse con las carencias de uno con las habilidades de los otros. Y funciona. Está funcionando muy bien. Y de hecho, una vez superado el obstáculo de las básicas, que ya os digo, no es un obstáculo tal, los estudiantes de FP tienen unas capacidades muy interesantes para poder desarrollar el resto de las asignaturas obligatorias que hay ahí. Son muy valiosos. Además, algunos de ellos, también por la, en fin, la forma, digamos, extracción social que tienen los estudiantes de FP, vienen también con algún grado de madurez interesantísimo, que luego tratamos de que se transmita en forma de liderazgo a los alumnos, etc. Son personas, a lo mejor, algo más mayores, que tienen uno o dos años más, a lo mejor, pero es que aquí uno o dos años marcan la diferencia. Y luego, cuando terminamos las obligatorias, pasamos a las menciones de itinerario, que llamamos nosotros. Y es que hay una serie de optativas, hemos separado dos, por cuestiones operativas de departamento, una dedicada a la creación y el ocio digital y otra dedicada a la gestión de contenidos. Bien, fijaos, por ejemplo, la de mención de ocio digital, postproducción digital, eso es mucho de edición lineal o no lineal. Técnicas para el diseño sonoro, eso era música por ordenador antiguamente, videojuegos 1 y 2, realidad virtual. Y luego mirad cómo las otras, la de gestión de contenidos son servicios multimedia y learning, que es crear sistemas de formación, sistemas de difusión multimedia, broadcasting, revistas digitales, prensa digital, etc. Servicios multimedia avanzados y negocio y multimedia de nuevo como asignatura para fomentar el emprendimiento. Bien, pero cuidado, cuidado. No penséis que los grados son las ingenierías antiguas comprimidas. No son cinco años metidos en cuatro, seríamos más listos que nadie y, bueno, si consiguiéramos eso es la cuadratura del círculo. Meter cinco años de informática en cuatro años de grado, eso no es posible. Más máxime cuando el cuarto año hay que hacer un proyecto final de grado, que son 12 créditos y las prácticas de empresa que pueden ser otros 12. Y como tengas algún problema con el inglés, te tienes que coger algo de inglés. Así que, en el fondo, los grados a lo que más se parecen son las antiguas técnicas más un poquito. Una especie de técnicas plus. En ese sentido, lo que antes llamábamos máster, que era lo que hacías después de quinto, ahora pasan a ocupar, algunos de ellos, el hueco que antes ocupaba el quinto año de carrera. De ahí, que sea necesario, que sea muy importante definir los másters que le dan continuidad a esto. Lo normal sería estudiar una carrera, un grado, y a continuación elegir el máster que más te orienta a ti. Más específicamente te puede orientar en tu formación. Y a lo mejor resulta que un ingeniero de multimedia, haciendo un máster, voy a decir, de desarrollo web, acaba en el mismo sitio que un informático que hace ese mismo máster. Solo que, fijaos que su background es diferente. Y, de alguna forma, lo que extrae al final de su programa formativo, o lo que ofrece después como profesional, también es distinto. Pero hay convergencias. Igual que, por ejemplo, un informático puede hacer luego un máster de videojuegos, que no es repetir asignaturas de ingeniería multimedia, es avanzar. Que también podría hacer un ingeniero de multimedia que continúa con un año más. Y pueden acabar en el mismo sitio. Sí. Va a depender más de la competencia personal que de los títulos de las asignaturas que haga. Ya estoy acabando. Fijaos, estos son los resultados primeros que tenemos, ya después de tres años de ingeniería multimedia. Tenemos mucha más demanda de lo que podemos ofrecer. Ofrecemos 100 plazas. Y tenemos una demanda de más de 200 personas. Esto implica, pues bueno, que la nota de corte para entrar sea alta. En la Politécnica, pues es la segunda detrás de arquitectura. Pues al principio estábamos en un 8, luego ahora 7, 9, 7, 6, está por ahí, más o menos. Lo cual significa que tienes que, si quieres entrar a multimedia, pues tienes que pasar un filtro inicial más elevado que en otras asignaturas que hay, otras carreras que tienen en la Politécnica. Estamos hablando de civil, estamos hablando de obras públicas, bueno, antiguas obras públicas, ahora es civil. De edificación, de química, de informática, por supuesto, etc. Los resultados académicos que por ahora vamos obteniendo están distorsionados. Esto me entenderán los docentes que hay aquí. Están distorsionados porque los resultados académicos de eficiencia, eficacia y fracaso y todo esto se hacen al cabo de dos años. Es decir, después de terminadas todas las convocatorias de las asignaturas. Y obviamente, con tres años de carrera, aún hay muchas asignaturas que no han tenido ese reciclaje posterior. Pero hoy por hoy, con los resultados que tenemos, son un 66% de eficacia mínima que tenemos por curso. Con excepciones, hay algunas asignaturas con algo menos, con un 50%, y otras con unos porcentajes mucho más altos. Pero por curso está bastante, bastante controlado. El sector, estas empresas con las que contactamos, que ahora van a ser destinatarios de las prácticas de empresa de nuestros alumnos, nos muestran una expectativa muy grande en el sector. Están, bueno, directamente nos están diciendo, esto es lo que estábamos esperando, nos estáis ahorrando tiempo de formación, porque nos estáis atajando, nos estáis llevando a los alumnos, para que luego nosotros les terminemos de enseñar lo que tienen que aprender, que son el uso de herramientas concretas. Y luego, empezamos a tener un impacto en las administraciones locales bastante importante. Bien, por ejemplo, hoy os recomiendo, porque esto es una especie de experiencia muy bonita, los propios alumnos de Ingeniería Multimedia han montado una cosa que se llama Game Jam UA. Básicamente es un maratón de programación de videojuegos. El Game Jam UA, aquí tenéis la celebración última, que fue el 8, 9 y 10 de febrero. ¿Qué significa? Bueno, pues tú te llevas el saco de dormir y tus ordenadores. Y vas a un centro, la última vez lo hicieron en el claustro de una iglesia en el centro de Alicante, y además los días precisamente de carnaval. Bien, pues llegas allí a las 6 de la tarde el viernes, se extrae de una bolsa el tema sobre el que hay que programar un videojuego y el domingo por la tarde hay que enseñarlo. Es un maratón de programación, sin dormir, bueno, de aquella manera, ¿no? Un maratón de programación en el que hay que demostrar que uno es capaz de programar algo interesante en 48 horas. Además de eso, estos alumnos han contactado con las empresas del sector que están empezando a estudiar de cazatalentos. Les hacen una presentación el primer día, el viernes, y los utilizan de jurado el domingo. Ya tienen narices que los señores empresarios, que son jóvenes, también gente como ellos, también quieren dedicar tiempo a sus empresas. Y, sin embargo, son capaces de irse el domingo a ver qué han hecho estos chicos y qué resultados tienen. Los juegos se los tienen que poder descargar las empresas porque luego viene una fase de votación y demás y se les dan unos premios básicamente simbólicos. Ahí, pues, el Ayuntamiento de Alicante nos facilita instalaciones. Por eso lo del impacto social está muy ilusionado por la activación de ciertos espacios para el uso tecnológico de ellos, etc. Y luego, pues, tienen sus reglamentos que van evolucionando también y que juegan. Esto está abierto a todo el mundo y, de hecho, en la última Game Jam vinieron gente de Valencia, etc., para poder participar. Y os animo a que poco a poco sigáis viendo esto porque una excursión a Alicante a participar en una Game Jam pues está muy bien. Es una cosa divertida. Se lo pasan muy bien. Luego, el Ayuntamiento de Valicante nos está ofreciendo prácticamente unas instalaciones fantásticas para el desarrollo de proyectos finales de carrera, cosa que también se nota en que hay necesidad de ideas, hay necesidad de proyectos que tengan que ver con el desarrollo del patrimonio artístico de la ciudad, etc., como nosotros habíamos detectado, y empiezan a trabajarse. Y no solo eso, sino aplicaciones, móvil de control de agua, utilidades para las ciudades inteligentes, etc., que están trabajándose. Y otro caso es lo del Bootcamp que están montando, que es básicamente una especie de semana de campamento de programación que van a montar en la isla de Tabarca. La isla de Tabarca es una isla que está a 4, 3, 4 kilómetros de la costa, pero está habitada, es una pequeña, un islote grande, que tiene una pequeña, un pequeño pueblo, que depende del Ayuntamiento de Valicante, en el que hay un albergue juvenil, hay un pequeño hotel, hay unos cuantas bungalows y una escuela, en fin, hay un grupo de habitantes allí, aquello tiene mucha historia, y en esa isla van a celebrar una especie de semana de enseñanza de la programación de videojuegos para personas no iniciadas, no necesariamente para alumnos de multimedia, sino personas de institutos, etc., que quieran aprender los elementos básicos de esto. Y esto lo están organizando los propios chavales de Ingeniería Multimedia. Me gustaría poneros un vídeo, pero el vídeo es más que largo, está por ahí fuera también, no sé si lo han dejado para que vaya, pero es un vídeo de trabajos que están haciendo los chavales de segundo de Ingeniería Multimedia en el primer cuatrimestre, una vez terminadas las físicas. Ahí se les da un empujón y se les dice, sal, venga, tienes que empezar a construir proyectos. Ah, pero no sé aún, ¿cómo que no sabes? No, al agua. Y empiezas a construir proyectos, empiezas a detectar cuáles son tus carencias para la construcción de proyectos. Luego, por supuesto, los profesores los ayudamos, les damos ideas y construyen cosas, pero se dan cuenta de que hacer un videojuego no solamente es programar un código, utilizar una herramienta, sino es desarrollar un plan de empresa para él. Y todo esto se trabaja de manera integral, se les enseña. Y, como me gusta decir al comienzo de esa asignatura, esta no es una asignatura que plantea respuestas a las preguntas, sino que plantea las preguntas que el resto de las asignaturas te tienen que responder. Bueno, pues en ese vídeo se ven los trabajos finales que pueden hacer los alumnos. Ahí tenéis unos cuantos vídeos más, unas relaciones de vídeos en YouTube para que podáis jugar un poco para ver algunas de las muestras de los trabajos que están haciendo ellos. Y que, pues bueno, son divertidos. Son algunas cosas, pues, por ejemplo, le trabajamos a animatrónica, a base de robótica con arduinos y cosas de ese estilo. Entonces, aquí veis, por ejemplo, uno, esto es un robot manejado, una cabeza. Como veis, la parte mecánica está resuelta de aquella forma, porque a fin de cuentas tampoco ni tenían tiempo ni medios para hacer ahí un molde de plástico y tal. Pero esto se manejaba con arduinos, se manejaba con un nunchaku de estos de la Wii, pero la gracia está en que esos movimientos se podían grabar, con lo cual programar un animatrónic para un museo no era demasiado complejo. Y, por supuesto, añadirle voz y demás para ello. Bien, esto, ya digo, ahora hay hasta kits de arduino que te permiten fabricarte el tuyo, ¿no? Pero el mérito es que estos chavales están en primer cuatrimestre, segundo de carrera, haciendo este tipo de cosas. Con lo cual, pues bueno, han tenido que resolver un montón de problemas de comunicación entre dispositivos, etcétera, porque yo me he cansado de ver el monigote moverse. Pero son sus primeros pasos que luego el resto de las asignaturas les tienen que enseñar a resolver más rápidamente, mejor, y de una forma más directa. Entonces, pues bueno, en segundo, han logrado hacer esto, en su proyecto final de carrera, si quisiera trabajar en esta línea, pues ya tendría que tener un prototipo de esto muchísimo más afinado, pues utilizando a lo mejor impresora 3D para construir la carcasa o cosas de ese estilo, cosa que se le exigiría entonces. Pero ya están orientados, como os he enseñado antes, como os he dicho antes, a la enseñanza en base a proyectos. Están orientados a construir cosas, a desarrollar productos, ideas. Bien, pues esto es todo. Creo que los demás, los vídeos ya los podéis ver cuando estén las presentaciones y demás. Y no sé si hay tiempo para algún turno de preguntas. Si hay alguna pregunta rápida. ¿Qué es lo más parecido que podríamos cursar en una universidad que no tenga este tipo de grados? No me... Ignorancia mía, lo siento. No me he puesto a analizar los títulos que hay aquí. Pero ya te he dicho que puedes llegar a algo parecido haciendo cosas aquí. Por ejemplo, estudiando informática. Lógicamente, multimedia es un atajo para ciertas cosas. Llegas a cuarto con unos conocimientos que luego puedes ampliar en un máster. Si lo haces por informática y quieres llegar al mismo sitio, pues vas a tener que bregar con algunas asignaturas que a lo mejor no son tan específicamente orientadas a este campo. Pero yo te diría que si no tienes esa posibilidad, tienes una buena alternativa. Y es, yo digo, estudiar primero informática aquí y luego dar un salto a un máster que a lo mejor ya está aquí para entonces. que te llevaría a ese mismo sitio. Lo cierto es que, teniendo en cuenta que el sistema educativo español es un sistema educativo barato. Es decir, que estudiar es lo de menos, lo de más es vivir. Y en esto creo que tenemos que ser muy conscientes. Es decir, no podemos construir Stanford, la Universidad de Stanford no la podemos construir con los presupuestos de las universidades nuestras. pero también el estudiante que se va a estudiar en una universidad norteamericana como Stanford no vive al lado de Stanford. Es un estudiante que viene de miles de kilómetros a lo mejor desde la otra punta del país. Y consigue becas, consigue estudios o se lo paga trabajando para conseguir estudiar allí. Los dos elementos son necesarios. Los presupuestos de las universidades pero también el tratar de meterse en la cabeza algo relativo a la movilidad. Luego están las posibilidades de cada uno, ya te digo. Pero creo que existen alternativas muy buenas que si hay aquí algún docente de la universidad seguro que os puede presentar perfectamente. Nos preguntan también desde internet primero de ingeniería en multimedia en la UWA. en caso afirmativo ¿habrá alguno para ampliar el itinerario de videojuegos? bien. Cruciado al respecto. Pero sí que existe el plan sí que existe un plan para construir un máster orientado en esta línea. En la actualidad existen másters en la Universidad de Alicante orientados más bien al otro itinerario al de gestión de contenidos como el máster de desarrollo web el máster de tecnologías informáticas etcétera que comparten con los informáticos. Pero ahora ya que se termina el proceso básicamente de consolidación del título con la preparación de cuarto curso el año que viene cuando estemos preparando a estas fechas estaremos preparando el máster de ingeniería multimedia. No creo que los alumnos de cuarto se lo encuentren se encontrarán ya digo los que ya existen pero los alumnos que están ahora en primero no tengo demasiadas dudas de que cuando lleguen a cuarto al año siguiente van a tener un máster de orientación hacia el sector este de ocio digital puede ser de videojuegos puede ser de imagen sintética etcétera adecuado para ellos. Pues eso es todo darle la enhorabuena y muchas gracias por esta charla más que introductiva. Os he dejado ahí fuera unos cuantos proyectos que explican un poco más a fondo el título por si alguien quiere pegar un vistazo y estoy a vuestra disposición para lo que haga falta. Bueno, un aplauso darle las gracias y nada ahora toca vamos con el serrano de Digital Legend bien.